Yo lo sé Que aunque yo le quiera, le quiera, le quiera, no vas a volver Yo lo sé Pero mi corazón como diablos se va a retender Yo lo sé Y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Y aunque tú no me quieras No vas a volver Es el grito Yo lo sé 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 Y aunque yo le quiera, le quiera, no vas a volver Yo lo sé Yo lo sé Pero mi corazón como diablos se va a retender Yo lo sé Y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré O sea, no vas a volver Y aunque tú no me quieras 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 A ver, vamos a volver A ver No vas a... Vamos a volver Ay doh Ay doh Muchísimas gracias